Me junto con Lili Que me empiezas a dejar Porque ella junto a mi Te siento, te siento Que yo quiero saber Si no te volverás Aunque ayer vete Que te vas para no regresar Me gustaría ver Tener tu nuevo amor Ser la tormenta Que te inviten Me caerá Para mí es difícil De tener tu decisión Estar tu tarda Si te quedas Aunque vas Lo que estoy hablando de mí Que se ahora volvió por ti Lo que puedo predecir Es algo que llevo muy dentro Hazte cuenta que llamas Pero me llevas en ti Aún así ha quedado todo Ni los cantos de las dos Ya no más nunca me ha levantado Tener tu tarda Si te quedas Y me 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 quedas Y tú dure Mi segunda vida eres tú, no quiero que dudas de mí Mi segunda vida eres tú, no quiero que dudas de mí Gracias por ver el video